Aleluya Quiero confiar en el Señor, Él me va a ayudar Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar Si el sol llegara y oscurece y no brille más Yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar Puedo descansar, puedo descansar En su poder puedo descansar Si el sol llegara y oscurece y no brille más Yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar Si el sol llegara y oscurece y no brille más Yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar Puedo descansar, puedo descansar Puedo descansar en su poder Puedo descansar Puedo descansar Si el sol llegara y oscurece y no brille más Yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar Hemos venido a su casa, y reunidos en su nombre, adorémosle Hemos venido a su casa, y reunidos en su nombre, adorémosle Hemos venido a su casa, y reunidos en su nombre, adorémosle Adorémosle